Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Me tiran a su celeste Este amor a mí es el mío, este amor a mí es el mío Aunque yo no esté la vida De quien lo viene matando, del cielo viene matando Una raga palomita La que le llama la trae, la que le llama la trae La estalla está mi lupita Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La trae me está esperando ¡Gracias por ver!